Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Es diferente entre ser honesto y ser íntegro. La honestidad es preciosa, la integridad no tiene precio. El latinoamericano en general y el mayor porcentaje es gente honesta, se lo aseguro. Que eso no lo coloquen en los medios es otra cosa, eso no genera rating, pero la mayoría es gente honesta. Entonces el problema es que necesitamos algo más que honestidad, necesitamos integridad en el liderazgo actual. ¿Cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? ¿La conoce? Nada mejor que una historia. Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice mi amor no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No hay dólares, cuentan 1800 dólares. ¡Wow! Ella le da un abrazo y un beso y le dice mi amor la pizza costó 17, tenemos 1800 dólares. Él se queda mirando, se ríe, pero le dice no, 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 no. Me acordé de algo de mi padre. Si algo me enseñó mi padre es a ser honesto y entra el dinero en la caja, lo mete todo ahí y la cierra. Ella le dice usted es el único tonto en Estados Unidos que va a hacer lo que pienso que va a hacer. Sí, hay que hacerlo. Así son las cosas. Se van en el carro, ella va muy brava, va furiosa, él va decidido y entrega la caja en la pizzería. Le aplauden, le abrazan, le agradecen y le hacen la pregunta. ¿Usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? De la caja perdida. Mi hermano trabaja en la radio y anunció la caja perdida. ¿Usted no lo escuchó? Le dice el gerente de la pizzería, un joven. No. ¿Y por qué trajo la caja? Porque lo más honesto. Pero personas como usted ya no hay. Mi hermano ya viene para acá, quiere entrevistarlo y que usted salga y le cuente a todo el mundo a través de la radio lo que hizo, porque eso es un gran ejemplo. Pero yo no tengo tiempo, me tengo que ir ya. No puedo salir en ninguna entrevista. Dame mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono. Yo sí le cuento a todo el mundo a través de los medios lo que usted hizo, porque eso es un gran ejemplo y estamos muy agradecidos. En ese momento el hombre toma al joven de la pizzería, se lo lleva a una esquina y le dice, ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué? Si lo que usted hizo es loable. Sí, me gustaría salir a la radio y decir que yo entregué la caja, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Pues porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que yo estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, loco, invente ese otro cuento, yo me tengo que ir. Tomó la pizza y se fue. Hago una pregunta al auditorio, ¿era un hombre honesto sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? No. Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. Es el padre que entra al parque de diversiones, entrega boletas de menor a todos sus hijos y devuelve una. Ah, este cumplió ayer, perdón, él paga más. La niña de la taquilla le dice, señor, si no me dice no me doy cuenta, tan honesto usted. Él no le dice nada, pero se ríe. Y dice, qué locura, ella no se da cuenta. Pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar al mundo entero si hay una generación que nos sigue, que está viendo lo que somos? Dicen, y esta frase es terrible, que los niños solo aprenden el 30% de nuestras palabras. O nuestros discípulos o seguidores solo aprenden el 30% de nuestras palabras. El otro 70% lo emulan de lo que somos. Yo puedo mirar a mi hijo Kenji David y decirle, no mienta. Bueno papá, bueno papá, no haga una plana, mentir es malo, 100 veces, eso. Repita, mentir es malo, 50 veces, muy bien. Toca el teléfono, atiende y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero él va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. La integridad es algo que se transmite, no que se enseña, es algo que se transmite a la siguiente generación. La integridad es algo que se transmite, no que se transmite, no que se transmite, no que se transmite.